Quiero contarle que Pedro Sánchez prepara esa nacionalización masiva de extranjeros, de exiliados en Hispanoamérica, pero atención que dice la noticia lo siguiente, Sánchez nacionalizará de urgencia a los supuestos nietos de las brigadas internacionales para que voten. El gobierno acelera la concesión de la nacionalidad express a los descendientes de los integrantes de las llamadas brigadas internacionales. Decenas de miles de voluntarios extranjeros que participaron en la guerra civil en apoyo al ejército republicano. El Consejo de Ministros ha autorizado al Ministerio de Justicia la tramitación urgente de real decreto que reconocerá la nacionalidad a los hijos y nietos de estos brigadistas, tal y como figura la autodinomada ley de memoria histórica. Estamos hablando aproximadamente de unos 35.000 voluntarios de las brigadas internacionales. Hay que recordar que las brigadas internacionales era el ejército de Stalin aquí en España, que lo reclutó la Comité dirigida por Stalin y que estos señores vinieron aquí a matar españoles en nombre de esa gran democracia comunista que era la Unión de República Socialista Soviética. Yo pondría primero en duda que a las brigadas internacionales se les diera la nacionalidad a los brigadistas que vinieron a matar españoles, pero que encima se les premie a los hijos y a los nietos, esto ya es el colmo, ¿no? Claro, es que todo esto, don Jesús, en fin, ya sabe a qué se debe, ¿no? Que es que hay emergencia porque los resultados de las encuestas en las elecciones eran muy mal y entonces hay que tratar de hacer todo lo que se pueda para salvar los muebles, ¿no? En el último minuto. Y se supone que, bueno, dando la nacionalidad, que ya ve usted, ¿no? Ni siquiera probablemente estuviera justificada que se diera a personas como los propios brigadistas, que eran unos 35.000 y que en muchísimos casos no tendrían probablemente ni idea de lo que era la lengua española, que siempre se ha considerado que es un elemento fundamental para que se dé la nacionalidad a un extranjero, ¿no? Pero, bueno, aquí se les da porque como eran de izquierdas y lo que hacen falta son votos de izquierdas, se supone que estas personas, que son sus hijos en algún caso y la mayor parte de las veces sus nietos, y fíjese, nietos, los que pueda haber, ¿no? O sea, podemos estar hablando, es que yo creo que la oposición, los diferentes partidos de la oposición tendrían que presionar en ese sentido, pedir información en ese sentido para saber cuántas personas pueden ser afectadas en todo el mundo, particularmente en Europa, pero en todo el mundo. Por este plan de conceder la nacionalidad española y, por tanto, derecho a voto de una forma urgente, porque eso se va a hacer por la vía express, ya mire usted también, que igual es la urgencia que obliga a hacer esto, sino las elecciones. No hay ninguna urgencia que nos lleve o que obligue a que se tenga que dar la nacionalidad a personas que, por otra parte, en muchos casos, imagínese que son rusos, que son nietos de combatientes rusos que vinieron aquí, que igual ni los propios combatientes había en español, sus hijos menos y los nietos ya no le digo nada, probablemente nada de nada. Y entonces se van a encontrar de la noche a la mañana con la posibilidad, bueno, claro, en el caso de que fueran rusos, y de esto lo he dicho, pues al voleo, por decir algo, se van a encontrar con el regalo de que tal como está la situación entre Ucrania y Rusia, pues les iba a venir de maravilla venirse a España con nacionalidad, otras cosas que tuvieran trabajo, ¿no? Pero bueno, todo esto es, sinceramente, un despropósito. No se hace con los vinculados al denominado bando nacional, se hace solamente con los brigadistas internacionales, que eran comunistas, que eran socialistas, que eran anarquistas, que se supone que, por tanto, van a votar o a Podemos, o a Esquerra Republicana o al PSOE, o vaya usted a saber, porque a saber estos nietos de los brigadistas, qué es lo que piensan, primero, de la política, segundo, si saben algo de España, y tantas y tantas cosas. A mí me parece que es un despropósito, y lo que no entiendo, de verdad, es que cómo este tipo de cosas se pueden hacer de una forma tan arbitraria, tan rápida, por parte del gobierno, sin que la oposición esté ahí presionando, pidiendo información, llevando el tema donde haga falta, incluidos los tribunales, porque al final se va a conseguir, y ellos pensarán que, efectivamente, de esos 35.000, pues habrá, por lo menos, más de 35.000 hijos y nietos, imagínese usted, estaremos hablando de 100, 150.000, 200.000 personas, a saber, ¿no?, cuántas pueden ser, que muchos de ellos, incluso por lo que sea puramente señal de agradecimiento, le podría votar al actual gobierno socialista.